Lo que me parece raro es que... A ver, llevo jugando el mapa 15 horas diarias los últimos 5 días Hoy he dormido 3 horas solo Si me cabrease cada intento que muero De los 10.000 intentos que habré hecho en 5 días Pues no sé, a lo mejor estaría muerto ahora mismo Vale Pues creo que se ha buggeo el tiempo, creo, en esta Si, tengo el tiempo buggeo en esta No sé, 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 tengo el tiempo buggeo en esta